buenas como les va bien espero que estés en lo bien bueno esto es una consultación al señor ignacio graña bien y aprovechando eso vamos a hablar un poquito de lo que es gama de entrada en gaming bien particularmente lo vamos a encarar para el lado de de gama de entrada de entrada realmente pero aquí en uruguay bien vamos a ver el comentario vamos a ir y vamos a ver otro comentario también que te voy bien hola que máquina me recomendarás me recomendaría supongo para jugar leo legend llegue a 200 fps y que se ocurra casi los mismos fps si tienes algún link o algo de alguna pc me ayudaría mucho que ronde entre los 20.000 y los 12.000 bien yo puse ya estoy subiendo vídeos sobre eso en particular prefiero contestar estas consultas en un vídeo bien y después básicamente también tuve que renombre un vídeo bien porque el señor roberma buena que es al que yo le contesto básicamente en este vídeo y me dice hola no pensé que te ibas a tomar todo este laburo gracias por tu tiempo ahora lo vemos con mi botija bueno capaz que convenga agregarle al título de esos vídeos algo para que la gente te encuentre te explico encontré muchos vídeos pero claro nada de acá de nuestro mercado que explique como vos muchas gracias bien si en ese caso básicamente cambié los nombres bien y ahora los vídeos están como a ver si no cuando estaba acá como los puse como puse vale la pena comprar juegos en la tienda de antel y después al otro le puse gráficas amd en windows 10 obviamente dejé entre paréntesis que era una respuesta a rubén valbuena bien valbuena sí bien entonces vamos paso por paso y es lo primero es cierto no hay en youtube por lo menos en un foro sí pero en facebook más que nada qué sé yo pero tampoco es que haya alguien que particularmente se hay que hablar de lo que es gaming en uruguay bien no es lo mismo hablar de o sea que yo veo un vídeo de un mexicano o sea de méxico de españa o incluso de argentina de una persona hablando acerca de gaming bien o sea acerca de ensambles y ese tipo de cosas porque porque primero que nada el los sueldos son otra son diferentes bien en méxico en españa y en uruguay y además los precios son diferentes bien mientras que en méxico por una cercanía a eeuu los precios suelen ser un poco más cortos bien no sean más cercanos y en españa también en españa es los precios suelen ser bastante más más reducidos bien de ciertos componentes y además tenemos que tener en cuenta eso lo que pasa es que acá llega un momento que ciertos componentes que los españoles o mexicanos te van a decir que no valen la pena porque pones un poquito más y te compras un componente mejor acá no están así bien acá una gráfica económica vale la pena porque si pasas de esa gráfica económica ahora un poco mejor va a haber una diferencia notable en el precio bien si una vale 140 la otra va a salir 200 y 60 dólares acá en uruguay y bastante plata no es como bien y eso va en el ya digo en la cuestión de de los sueldos acá no se ganan sueldos bien acá no se ganan sueldo como pago en 50 me puedo gastar tanto bien entonces acá se suena a hacer presupuestos bastante más acotados y los que tengan acceso a presupuestos muy alto bien realmente de gente muy pudiente bien en otros lados quizás es diferente bien pero acá yo pienso que y más que nada por eso yo me quiero centrar más que nada en hablar en gaming económico bien o sea vamos a tratar de minimizar gastos y explicar bien todo este tipo de cosas bien entonces contestando un poco a los dos bueno eso ya al señor bueno ya le contesté y al señor ignacio graña vamos a contestarle ahora bien eso yo busqué varias varias propuestas entonces están en la misma página no no es que particularmente yo le estoy recomendando que compren en ese lugar sino que el problema a mí me resultó más fácil porque en esta página tienen todo más o menos bien y dentro de los hombres los ensambles están bien hechos bien estamos hablando de ensambles económicos por lo tanto bien vamos a empezar con vamos a ver vamos a chicar esto los precios acá están todo en dólares por lo tanto yo acá tengo más o menos la cotización bien del dólar bien vamos a poner este acá equipo intel y en equipo amd bien capaz que tenía que sacar esto de acá bien yo voy sobre tomar como referencia pero bueno vamos a tomar primero dos equipos uno que es este de amd una 10 y este que es un intel que es un que 45 60 vamos sirviendo cada uno y voy a explicar por qué elegir estos bien intel que 45 60 bien vamos a empezar con los componentes que tiene la madre es una h 110 mh un procesador es un que 45 60 de cuatro hilos una memoria de cuatro gigas un disco western digital de un terabyte es un algo bastante básico bien un gabinete de combo con fuente y periféricos bien es algo muy muy discreto muy muy discreto y en principio los componentes que tienes están perfectos están están bien porque porque me pusiste una madre de línea home que es una h 110 con un procesador bastante económico que es un g 45 60 lo cual está bien 8 gigas de memoria de r4 no me aclara pero seguramente al ser en 8 gigas de r4 en este caso será una memoria estándar bien una memoria que va a 2400 o a mi 2133 sin disipación sin ninguna cosa rara bien o sea son memorias de oficina no son memorias gamers bien y bueno el disco es un western digital supongo que es un gabiard blue bien de un terabyte estamos perfecto bien a día de hoy lo mínimo que necesitamos para jugar es un terabyte bien porque los juegos cada vez piden más más espacio bien juegos como doom o incluso el próximo final fantasy 15 consumen bastante espacio bien el doom anda en torno a los 80 gigas y el final fantasy que va a salir en el que viene va pide más o menos 120 gigas por lo cual un disco de un terabyte hoy por ahí para jugar es sería que lo mínimo bien lo mínimo que expresamos bien de ahí para arriba entonces esta máquina estaría bien vamos a ver eran 374 374 por vamos a redondear a 30 son 11.220 bien vamos a ver que realmente esta máquina como servir para jugar nos sirve bien porque realmente no tiene la tarjeta gráfica entonces vamos a ver las opciones que tenemos para la tarjeta gráfica para este ensamble bien vamos a ponerle una rx 550 bien vamos a poner vamos a poner el nuevo vamos a poner esto será 3.75 3.75 3.75 vamos a correr acá vamos a poner 3.75 más 145 145 ahí serían 520 por 30 que era el mismo que estaba el dólar son 15 mil pesos por acá vamos bien este ensamble por lo menos estamos dentro de tu límite no son 15 mil 600 pesos estamos en el límite estamos bien y si no está 239 pero vamos a primer ver asus radeon rx 550 de r 5 bien esto es una gráfica de entrada totalmente totalmente bien en la gráfica bastante sencillita bien bastante sencillita pero en el caso este de que estamos que este procesador no tiene gráfica integrada tiene sí pero es muy muy básica para jugar básicamente en este ensamble vamos a necesitar inevitablemente una gráfica externa bien en este caso es inevitable cosa que no va a pasar por ejemplo en el apu bien no necesariamente bien esto serían bueno aquí me dice que está agotado o sea que vamos por alto pasamos por alto y vamos a lo mismo vamos a borrar entonces 375 más 239 375 más 240 vamos a ponerle bien 240 serían 615 por 30 serían 18 mil pesos o sea estamos dentro de otro rango todavía estamos dentro de otro rango bien esta gráfica es una gráfica ya un poquito más interesante bien un poquito mejor pero un poquito mejor tengamos en cuenta con el siguiente el lo que es amd empieza lo que es 550 es básico muy básico es para levantar vídeo prácticamente nada más se puede usar para jugar si se puede jugar usar para jugar bien se puede usar para jugar realmente si se puede jugar con ella se podría jugar a 720p y hasta 60 frames en algunos juegos en algunos juegos pero como tú me estás hablando de los legend y estamos hablando de de csgo la 550 te serviría te daría bien en el caso de los legend si vas a llegar a 200 frames sin ningún problema pero ya en el caso de csgo vas a tener entre 60 entre 60 y 120 bien pero ten en cuenta también que para llegar a 120 fps vas a precisar un monitor que tenga una tasa de refresco alta bien vas a precisar un monitor que vaya entre 120 y 144 hertz bien no un monitor normal un monitor normal tiene una tasa de refresco de 60 hertz por lo tanto lo máximo que podemos meter meterle son 60 frames bien y no te recomiendo que juegues en un telefón bien porque porque el televisor tienen si bien tiene una tasa de refresco de 50 hertz o 60 hertz particularmente los monitores los televisores suelen hacer algo que llama extrapolar imágenes lo que hacen es que rellenan y muchas veces hacen relleno bien eso para jugar no es lo mejor para mí no la película quizás sí también en una película y se va a ver más bonita porque hace un relleno de información Pero para jugar no, porque ahí lo que te está haciendo básicamente es mentirte, te está dando cierta información que tú estás viendo en la pantalla, esa información no es real, está extrapolada, o sea, se la inventó el monitor, ¿bien? Y eso en juegos no es lo más recomendable, ¿bien? No es lo más recomendable. Entonces, para jugar en PC, lo ideal siempre es un monitor sobre un televisor, ¿bien? Y además otro detalle que suelen tener los televisores contra los monitores es la resolución, ¿bien? No tanto la resolución, sino el tamaño, ¿bien? Lo ideal, por ejemplo, es que cuando... Lo ideal es tener un DPI alto, ¿bien? DPI es... Es como la densidad de pixeles. Esa es la traducción más literal, sería la densidad de pixeles. DPI alto, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la resolución óptima para tener un DPI alto, por ejemplo, en 1080, serían hasta 24 pulgadas, por ejemplo. Y si nos fijamos, televisores de 24 pulgadas, por lo general, la mayoría de las veces, tenemos una resolución de 720p, lo cual está mal. Si nos fijamos, en monitores sí, monitores de 20, 22 y 24 pulgadas son 1080p. Si vamos al caso, lo más común encontrar en televisores es 32 pulgadas, 1080p. Pero ya 32 pulgadas, para que tenga una densidad de pixeles relativamente buena, tendría que ser 2K. Y 2K me refiero a 1440p. Tendría que ser una resolución de 1440p. De ser posible, 4K. ¿Bien? Que serían, en este caso, son 2160p. ¿Bien? Esa es la resolución. ¿Bien? Simplemente, utilizar un televisor. Es preferible un monitor. En mi caso, yo por ejemplo, tengo un televisor de 32 pulgadas, que yo suelo utilizar, pero no tanto para jugar. Yo lo suelo utilizar más que nada para edición de videos. O sea, me sirve que cuando estoy editando sea más grande. Para mirar películas, y sí. Pero para cuando yo esté jugando, tengo un monitor de 19 pulgadas, que es un... me da una resolución de 1080p. ¿Bien? Yo para jugar, prefiero jugar con ese. Porque yo sé que lo que me está dando es más cercano a lo real. ¿Bien? Yo te digo, no les recomiendo para jugar un televisor. Un televisor. Lo mejor es un monitor. ¿Bien? Y ya le digo, dentro de esos parámetros, 1080p hasta 24 pulgadas. ¿Bien? Hasta 24 pulgadas. Y ya por encima de 24 pulgadas ya iría 2K, 4K. De ser posible. ¿Bien? Y si sea posible, por conexión HDMI. ¿Bien? Esta sería una opción. Esto nos daba 18.000 pesos. Estamos bien. Y esta señoría, la otra. Por ejemplo. Sería otra opción dentro de los remites. Sería esta. Una 1050 o una 1050 Ti. Ahora vamos a ver la diferencia entre la 1050 y la 1050 Ti. ¿Bien? Porque esta vale 190 dólares y esta vale 240. ¿Bien? Son 40 dólares esa diferencia. Y bueno, pero es la misma. Si y no. ¿Bien? Primero que nada que esto es 2 GB. Y estos son 4. Y ahí está la tarjeta de explicación. Básica. Lo cual no es tan así. Pero bueno. No es tan así. Básicamente. Bien. Tenemos que entender cómo funcionan las tarjetas gráficas. ¿Bien? Las tarjetas gráficas. En NVIDIA. Existen solo dos fabricantes. De gráficas. Que son NVIDIA y AMD. ¿Bien? Lo que antes era ATI. Ahora actualmente es la rama Radeon de AMD. AMD Radeon y NVIDIA GeForce. ¿Bien? Esos son como submarcas. ¿Bien? Es decir. NVIDIA tiene la gama GeForce. Que es la gama para usuarios de escritorio. Que es incluso obviamente PC para uso general. Y PC para gaming. ¿Bien? Y después también tiene otra rama que se llama. En NVIDIA. Cuadro. ¿Bien? Las cuadros son gráficas. Pensadas para la parte profesional. ¿Bien? Lo que es render de video. Para lo que es uso profesional realmente. Son las cuadros. ¿Bien? Por lo general. De hecho. Se puede hacer en máquinas profesionales. Con GeForce. Si se puede. Pero lo ideal. Lo ideal. Sería utilizar cuadro. ¿Bien? Entonces vamos. En GeForce. Lo que son las gamas. Es. GT. Es gama de entrada. ¿Bien? Es. Son. Gráficas para. Para mirar videos. En 4K. O para. O para hacer un. No sé. Es como algo muy básico. Se puede jugar con GT. Si se puede. Pero no. No de la misma forma que con GTX. ¿Bien? Y ahí vamos con GTX. GTX es. La gama. Si ya. Más pro. De. Lo que es GeForce. Y es. Actualmente. Tenemos. Eliminando los dos primeros. ¿Bien? En este caso. Por ejemplo. Esto de aquí. Es la generación. Y esto de aquí. Es el. El número. Esto es realmente lo que importa. ¿Bien? Tenemos 50. 60. 70. Y 80. ¿Bien? Entonces. Si nos vamos a encontrar una. 7. 50. Una. 8. No. Una. 800. No salió. 7. 50. 9. 50. 1050. 2050. O lo que sea. Está dentro de la misma gama. ¿Bien? Lo que es. 50. Es. Primera. Es la gama más baja. De esa. Dentro de esa denominación. Después. Y hasta.